La CROC acaba de instalar el sistema computacional fiscal. Tenemos un equipo enlazado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos un equipo de cómputo con tres contadoras de apoyo que elaboran facturas electrónicas ahí en la CROC, asesoran a los compañeros comerciantes, taxistas, a todos aquellos que se incorporaron ya a los mecanismos fiscales y nos hemos dado cuenta de que no es el problema como lo han planteado, de cerrar o de... No, la realidad es que en el momento en que ya entran en la organización fiscal de su negocio, se dan cuenta que lo que van a pagar es mínimo, pero sí van a poder, en CROC, poder expedir factura electrónica. O sea, esto va a ser un mecanismo que está dando excelentes resultados. ¡Gracias!